Un saludo para todos los de Maldita Sea Show No es un juego Así papi Corpus Blackpast, Maldita Sea Show, sé que vamos a llegar lejos Estalo, vamos en 3, 2, 1 Otro día más que no me prendió el carro Maldita sea, mis fuertes al trabajo he caminado Para colmo de mis males, el teléfono ha pagado Y un perro me ha arruinado mis zapatos El árbol creció conforme avanzó el reloj Y descompó la canción con Gabriel sintonizó En la tornamesa se hicieron las mezclas para el beat que sonó En el 4, en la azotea Mira, mis respetos chicos Desde la prepa 2010 O como 2014 Junto a un amigo empezamos un canal de YouTube En el cual todavía seguimos ahí ¿Lo puedo mencionar? Claro, adelante Un saludo para todos los de Maldita Sea Show Ahí está, mira De hecho lo estaban Sí Porque sí, ahora sí Alejandro Trujillo Haces buen spam, eh Mira, Lolo Como que sintió acá las libras Y dijo, vamos a mantener En regaño de que no me ha mencionado Maldita Sea Show Maldita Sea Show Salimos de la prepa en el 2016 Y fue como tipo Cada quien agarró su rumbo Claro Entonces tenemos casi Se podría decir 6, 7 meses Que volvimos a juntarnos Y hay que hacerlo serio Hay que hacerlo bien Hay que invertir en cámaras Micrófonos Y pues gracias a Dios Ahorita ya nos han estado llegando Buenas recompensas De tanto esfuerzo que hemos dado Para que digan Que si quieren a Stylo Saludos para Cris Dice por acá Que se lo mande el buen Stylo ¿Qué tal? Pues aprovechando Que el intro de esta canción Está un poco largo Un saludo para todos los de Maldita Sea Show Noé, Cris, Rorro Y a toda la gente que se ha conectado He escuchado ahí comentarios De Trujillo, de Francis En verdad no tenemos Cómo agradecerles tanto apoyo Sé que esto apenas va empezando Y no se ven los resultados tan pronto Pero solo ténganos confianza Corpus Backpack Maldita Sea Show Sé que vamos a llegar lejos Muchas gracias a la chotea Por la oportunidad Y el espacio que nos están brindando Ahora sí ya empezamos Adelante ¿Ya, pendejo? Tú me haces ganar altitud Todo lo veo en altitud Y a ti te quiero No, no, no ¡Aguien, no, 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 no! ¡Ey, padre! Acción Agárra mi culo, Rorro Qué chumpedo Bueno, amigos, pues este fue la entrevista de Stylo en la televisión Estamos muy orgullosos de él ¿Tú estás orgulloso de...? Muchísimo. ¿Cuánto? ¿De aquí a dónde? Lo más lejos que puedas decir. De aquí a Chapalita. No, Juca. De aquí hasta donde, así algo lejos. Así que este se va a sacar. De aquí hasta... Al infinito. Porque el infinito siempre es infinito, o sea, realmente. Una pinche dirección, güey. A ver, ¿a dónde, güey? A donde. ¿A que Jalisco o no? Bueno, sí, sí. ¿A Tlachepaque o Los Altos? Es todo el Tlachepaque. También. ¿No fue de Dios? Tú. De aquí a Querétaro. ¿Por qué dijo Jalisco? Nada más por eso. Pinche mierda. ¿Por qué? La neta, sí. No, güey, yo lo quiero. ¿Sabes de aquí hasta dónde, güey? Al infinito. Yo lo quiero como se carga su riatón. Porque es un gran riatón. No, yo estoy muy orgulloso de Pepe. Él va a cumplir su sueño. Pero desde hoy estás fuera de maldita sea show. ¿Qué? No, qué. No, Pepe, estallo. Estamos muy orgullosos de ti. Te apoyamos con todo el corazón. Cuando seas famoso, no nos olvides. No te olvides quién te pulió el cuete. ¿Qué? 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 A ver, ahorita, para este video lo va a ver mucha gente que apenas está conociendo este estilo. ¿Te acuerdas cómo conocimos a Pepe? Rapidísimo. Cuando recién entramos a la prepa, el vato, pues era bien, la neta, era cholero el vato, ¿verdad? Era tumbado. Entonces, le piden entrar a exponer y a decir su nombre frente de los del salón de clase. Y entra así, todo desfajado, y le pregunta al maestro. Oiga, joven, ¿y usted por qué viene desfajado? Dice Pepe, pues haciendo más a gusto. Pues sí, güey, pero bien pinche. Pero bien perro. Haciendo más a gusto. Le dice Pepe, pues así me gusta, haciendo más a gusto. Y se le queda viendo y le hace nuestro. No, pues si anduviéramos todos a gusto, pues vendríamos en ropa. Y le hace Pepe. Usted. Y se va y se sienta bien. Sí, güey, y era el primer día, güey, de que entramos. De hecho, a ver si podemos poner aquí una foto de Stylo donde estábamos todos. No se muevan. Una anécdota de Pepe. Siempre tenía problemas con los profesores, Pepe. Pero una anécdota, Pepe se va a acordar, o Stylo, de una anécdota con un profe que se llamaba Pedrosa. Y dan de cuenta, güey, que Pepe y yo estábamos en el proyector donde atuano a conocer. Pero es que lo corrieron. Es que fue un corrieron en el primer semestre. Teníamos ocho materias y reprobó diecis. Y luego estábamos en el proyector moviéndole Pepe y yo, pero era como un de esos como tipo escenario donde es como sala de cine, güey. Y va, Pepe le tocó cambiar, güey. Y estaba el profe exponiendo, pero estaba bien imputado, como que tenía un mal día o algo, güey. Y estaba el profe, no, pero es que los suelos, ¿sabe qué? No sé qué, no sé qué. Y Pepe le cambia, güey. Y le hace el profe. A ver, hacia hasta donde estábamos nosotros. Paraban todos los chavos y Pepe y yo allá. Y le hace... José, le puedes regresar. ¿Pues sí? No, me pelaba los dientes y le regresaba a todos, güey. Y luego... José o Pepe, no sé cómo te dicen. No es un juego. No. Hijo de perra, güey. ¿Qué le dice el profe? Te me bajas, cabrón. Te me bajas. Salte y no regreses el semestre. ¿Pues? Pepe, me lo sacó el profe. Por Dios. Esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Saludos a Stylo. Te quiero mucho, amigo. Orgulloso de ti. Orgulloso de ti. Bye. ¡Gracias! Solo es tu pues. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sol었던 mes! ¡Sol livest! ¡Sol avons! ¡Hasles! ¡Sol Cauc Outro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nosesto! ¡Sol prankt! ¡Thanks! ¡Adiós! ¡Sol朋 todavía! ¡Soloween!